Cada día mejor Las vivencias que no olvidarás Un pasado, un recuerdo Una historia, mil momentos Y un futuro Hola, ¿cómo están? Cada día mejor en su pantalla Estamos a una semana de las elecciones El próximo domingo a votar ¿Por qué importa usted? No, es privado, ¿verdad? Muy bien, y quiero decirle que hoy tenemos un reportaje ¿Es verdad que hay una isla de extraterrestres en nuestro país? Vamos a descubrir todo lo que se dice al respecto Empecemos Aquí está el naturópata alemán Ben Ross ¿Cómo está, Don Berl? Muy bien ¿Cómo está usted? Muy bien ¿Es verdad que la correcta función del organismo entran tiros en madera ¿Depende de nuestra columna? ¿Verdad que sí? Ah, es así, ¿eh? Sí Porque, mira, tenemos que ver cómo se comunica el cerebro Que es nuestro computador principal Que lo maneja todo el organismo ¿Y cómo se comunica ya con el resto del organismo? A través de los nervios Los nervios podemos compararlo como con una línea telefónica Las que entran en un edificio grande Y se destruyen allá Pero entra un troncal Y esa es la columna La línea principal Y esta es la médula Ahí son los nervios en la médula Y allá se empiezan a distribuirse a los distintos órganos Van a inervar ¿Y se puede hacer un tratamiento preventivo de la columna? ¿Para tenerla siempre en buenas condiciones y no tener sorpresas desagradables? En los Estados Unidos hay empresas que hacen periódicamente o una vez al año Ya hacen un tratamiento a sus empleados Dejan hacer ya para mejorar la columna Para que no se aprietan los nervios que salen Ya de cada vertebra salen los nervios Y se hace una buena alineación de la columna Esto se llama quiropraxia ¿Hay un tratamiento especial? ¿Tratamiento Dorn? Sí, sí, claro ¿Qué es eso? La terapia Dorn Hace furor en Alemania en este momento Porque en Alemania hay muchos problemas también de columna Como en todo el país del mundo La terapia Dorn Nosotros llamamos una quiropraxia suave Significa con un suave movimiento Solamente con la presión de los dedos Podemos corregir toda la columna No necesitamos fuerza Porque la quiropraxia en Alemania no se hace Porque hacen este movimiento muy brusco con la cabeza Y esto puede ser muy peligroso para la persona ¿Tiene una función reguladora esta terapia? Sí Lo que pasa es que la terapia Dorn En su principio está primero la nivelación de la pelvis Porque si tengo desnivelada la pelvis Tengo los músculos en la columna Y también los músculos que me incluye Están desbalanceados Entonces tengo que en primera instancia Tengo que normalizar el largo de la piel Regularla, claro Nivelar la piel Para que los músculos ya tengan la misma presión arriba y abajo Entonces en estos momentos se empieza también a descontracturar los músculos chicos Porque cuando los músculos grandes se empiezan a contracturar en la columna abajo Entonces los chicos que son justamente los de abajo Ya se empiezan a contracturar y empiezan a apretar los discos Entonces así se producen las protrusiones Y hasta la anemia del disco Son problemas de contracción muscular sobre los discos Prevenir mejor que remediar Hay que prevenir cualquier problema de la columna Sí, claro Hay que prevenirlo Si se debería hacer periódicamente Uno al año por lo menos Se debería hacer una buena alineación de la columna Y con esto podemos también impedir Ya que se generan problemas hasta como de diabetes Y problemas cardíacos Y problemas pulmonares Y problemas intestinales ¿Dónde tenemos que dirigirnos, Bern? En este caso a Cruz del Sur Cruz del Sur 133 133 Oficina 302 Oficina 302 Hay estacionamiento por ese caso ¿Y el teléfono? El 2 208 4848 2 208 4848 2 208 4848 Allí encuentra el naturópata alemán Ben Ross Y problema solucionado ¿Ah? Ya Sí, acéptelo Acéptelo No quiere decir todos los problemas solucionados No, pero hay caminos en solución Tan fácil no es Puesto a verte Hasta la próxima semana A ver Muchas gracias Los consejos y las opiniones del naturópata alemán Ben Ross Tenemos un programa espectacular ¿Existe una isla de extraterrestres en Chile? ¿Es verdad eso? Hoy día lo va a aclarar en su programa Nahuel Viera va a estar con nosotros Va a hablar de su papá Gervasio Y también va a cantar Para que vea Como se traspasa el talento En generaciones ¿De acuerdo? Tenemos muchas cosas que ofrecerle Pero además Tenemos a un gran cantante Showman chileno Cumpliendo 54 años en los escenarios Don Luis Dimas Don Alfredo ¿Cómo está Luis Dimas? Gusto, gusto observarlo 54 años, no es menor Harto, harto han pasado Gracias a Dios Y siempre Siempre con Con mucho apoyo al público Me consta porque en el Teatro Cabo Policán Lucho fue ovacionado Bueno, en el lleno que usted hizo en el Cabo Policán Pero ovacionado Lucho Gracias a Dios Fue muy bonito Y estoy muy agradecido Siempre Me he ganado un montón de premios Pero hay uno que es intangible Que me lo lleva hasta la tumba Y eso es el cariño de la gente No, impresionante Impresionante Soy testigo presencial de esta situación Es muy querido Lucho Y la gente reconoce tu trayectoria Así que los 54 años no han sido en van Gracias a Dios no han sido en van Ese pregunto Perdón Yo lo que quería era cantar y cantar ¿Valió la pena? Dicen todos que sí Eso basta para mí El rey del twist Te dijeron un tiempo Sí Porque cantaste los temas de Chau y Checa Exactamente Hagamos un tema de Chau y Checa Pero lo hacemos Para empezar hoy día Un aplauso a Luis Dimas Let's twist again Uno salía Y decía Come on everybody Y nos hacía cantar a todos Yeah, yeah Contestá Eran lindos tiempos Cuando uno Bailaba Come on let's twist again Like with the last summer Come on let's twist again Cause the time is here Do you remember when When things were really popping Come on let's twist again Cause the time is here And round and round and round and round and round and round and up and down Baby let me know You like this Let's twist again Like with the last summer Come on let's twist again Cause the time is here Come on let's twist again Like with the time is here Do you remember when when things were really popping Come on let's twist again Come on let's twist again Come on let's twist again Cause the time is here Around and round and round and round and round and up and down Baby, let me know It'll be soon Let's twist again Like with the last summer Come on, let's twist again When the time is here Come on, let's twist again When the time is here Oh, yeah Muy bien, Lucho ¿Cambiarías algo estos 54 años? No, la verdad que no Ni cara quizás Todo ha sido perfecto No, como todo el día Alfredo Ha mandado Pero todo bien Todo bien Tranquilo Digamos que Luis Dimas Es el único cantante de la nueva ola Que ha tenido un show propio en televisión En Canal 9 de Universidad de Chile Existió en los años 60 El show de Luis Dimas Exactamente Con mucho éxito Y antes hacía sin amor Y antes hacía Con un joven Con un joven Ya, no me acuerdo Ya, le quiero Invitar más adelante Para que volvamos a juntarnos En el programa Un aplauso a Luis Dimas Gracias, prego Muy bien, Pablo Más adelante Vuelve Luis Dimas Que está cumpliendo 54 años En nuestros escenarios ¿Cómo pasa el tiempo? Dolores articulares Tome osteoartritis Y sienta el placer De no sentir dolores Llame de inmediato Al 227-00200 Bien digo 227-00200 Código 2 en Santiago Osteoartritis Ahora potenciado con K2 Nueva presentación Y nuevo diseño Osteoartritis El mismo de siempre Pero con más beneficios Para su salud Le repito el teléfono 227-00200 227-00200 Ese es el teléfono De osteoartritis Vamos al buen humor Al humor de siempre El humor de siempre Lo trae Los Pugis Bueno nos queríamos pensar Que nosotros somos Músicos y profesores Lindo futuro nos espera No pero nos arreglamos también Porque somos bomberos Y como buen profesor de música Que somos A pesar Bueno a mí me gusta La música clásica Me gusta el jazz Me encanta el folclor Pero debo reconocer aquí Que no soy muy experto Yo soy experto ¿Qué vas a ser experto vos Figurita pomayro? ¿Vos crees que la gente no sabe? Claro que sí A ver aquí estoy a pillar Aprovechando que ando con la guitarra ¿Te sabés alguna canción Del norte por ejemplo? ¿Sabés cómo dicen a mí? ¿Cómo te dicen a mí? El cantante del norte Pues compadre Póngale el ritmo guainito ¿Qué pasó? ¿Esto es del norte? Sí pues mira Chajista Evo Morales Y yo mira Puta que está cagada Rupertina Tan mal está No, no Esto no es del norte Creí que la gente no sabe En su casa Toda la gente sabe Del folclore chileno Mira Arreglala mejor Con algo De la zona central ¿Sabés cómo dicen a mí? ¿Cómo te dicen a ti? El cantante de la zona central Ponle el ritmo No sigáis zapateando No sigáis zapateando Que se te van a llenar Los bolsillos de tierra ¿Qué pasó? ¿Esto es de la zona central? Sí pues mira Mira mi compadre ¿Sergiste al cure con dorito? Con la guate incluida No, no, no Esto no es Le falta el pandero Le falta el piano No, estáis locos Mira ¿Por qué no pruebas con algo? A ver Se me ocurre Isle Pascua ¿Sabés cómo dicen a mí? ¿Cómo te dicen a ti? El cantante de Isle Pascua Póngale ritmo compadre Oye ¿Esto es tan serio? ¿Estás más serio que el gato cagando? Oye ¿Esto es de Isle Pascua? De Isle Pascua Mira mi compadre Mira la pintita ¿Y el profesor Rosa se comió guruguru? Ya Un tuitico en retención de líquido No, esto no es de Isle Pascua ¿Por qué no pruebas? Mira aquí esta es la última oportunidad ¿Por qué no pruebas con algo? A ver De Chiloé por ejemplo ¿Sabés cómo dicen a mí? ¿Cómo te dicen a ti? Ah ya sé ¿El cantante de Chiloé? No A mí dicen El chico de los Pujillay No ¿Me acompaña compadre ¿Una canción? No Yo no acompaño ¿Por qué no me acompaña? Las vergüenzas que me hacen pasar Canto yo solo Me acompañan todos de la casa ¿Listo? Dice Soy un diestro navegante Venga el burro una vez Cállense rotos picantes Venga el burro otra vez Cariño te espero a la una Al chico le gustan las tunas Y bajo la luz de la luna Le siguen gustando las tunas Cariño te espero en la ruca Te están zapateando la nuca Cariño te espero en la tarde Chico y la coña Ya hasta cuándo Ya de polvo No Ya salieron de madre Señoras y señores Con el aplauso de toda la gente Que está en la casa En este escenario Lo que queda de Pedrito Mesones Con los sonidos ambientales de Carlitos Ya no sopla Como pretenden que yo Que lo crie de botrillo La venció con cuchillo Porque el patrón lo ordenó Deje de los apastar No rechacé mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo... Ya... Ya Carlos Ya basta Te perdono Dame la mano Te perdono De viejo Pedrito Mesones Cantando el tema El corralero Pero hay unos hermanos Australianos Que también Quisieron adherirse A este homenaje Del corralero Aunque ustedes no lo crean Cantando el corralero Los B.G.'s Buena historia, Chuli ¡Gracias, Chuli! ¡Gracias, Chuli! ¡Gracias, Chuli! ¡Gracias, Chuli! ¡Gracias, Chuli! Cantando el corralero Los B.G.'s Y para terminar Vamos a dejar Un grupo chileno Ellos también son Un clásico De nuestra música Cantan el corralero Los cuatro cuartos ¡Gracias, Chuli! ¡Gracias, Chuli! Tres Como pretenden Que lo rise De potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. No, 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 no. ¿Cómo crees del que yo que lo crié? De potrillo clave en su pecho un cuchillo porque el patrón lo ordenó. No, 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 no. ¡Tú dirás! ¡Tú dirás! ¿Qué le parece estupendo? Lo invito a unos consejos comerciales. ¿Le parece buena hora? ¡Vamos! ¡Vamos a la pausa! Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón mal herido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré. Pasión privada adorado en mi vida. Ahora sigue en su pantalla, cada día mejor. Cuéntale, quién fue la mujer primera que te enseñó a conocer. Tu alegría verdadera que volverás a tener. Solo el día que yo quiero. Cuéntale, gran tema de Nida Caro. Estuvo hace poco con nosotros esta estupenda cantante portorriqueña. Miren, me ha llegado un libro, Los 13 del 13, Los DC contra el golpe, escrito por Jorge Donoso Pacheco y Grace Dunlop Chavarría. Es un libro que habla sobre lo que pasó con las 13 personas que estuvieron en contra del golpe militar uno o dos días después de sucedido. Había que tener harta fuerza en ese tiempo. Muy bien, pues, vamos a leerlo con mucho entusiasmo y vamos a darle más adelante nuestra opinión. Estamos con Don Agustín Zamora. ¿Cómo estás, Agustín Zamora? Comentario valórico, lo que vale la pena hacer. Pero tengo una cosa que decirle hace tiempo que no me cuente una historia usted. Una queja. Una historia re buena. Le voy a contar una historia. Esta historia ocurre por ahí por la edad media, donde un hombre fue acusado injustamente de asesinar a su esposa, siendo que el asesino fue una persona muy influyente. Tan influyente que en la ciudad donde vivía este hombre, donde iba a ser juzgado, eran todos corruptos. Hasta el juez era corrupto. Y tiene que ir a juicio, casi sentenciado a la pena de muerte, la horca en aquella época. Y el juez le dice, mira, como tú eres un hombre devoto, eres un hombre tan cristiano, que te gusta invocar a Dios. Tan creyente. Le vamos a dejar este tema a la justicia divina. Yo aquí tengo dos papelitos y el papelito que tú tomes será tu sentencia, serás culpable o serás inocente. El hombre que ya previa que estaban todos corruptos, se imaginaba que en los dos papelitos evidentemente decía la palabra culpable. Así que, frente a esa encrucijada, ¿qué haría usted, don Alfredo la Madre? No, pero usted está en esa situación y usted sabe que están todos corruptos y los dos papeles, la cuestión está más arreglada que el fiesta de cumpleaños. Dice, los dos culpables, ¿cómo se saca ese pillo? Huye, reconoce su culpabilidad, resignado va a la horca nomás. ¿Qué es lo que haría? Reconozco mi culpabilidad. Reconoce su culpabilidad a pesar de que es inocente. Bueno, pero ¿qué voy a hacer si los dos dicen que soy culpable? No voy a arrancar, va a ser peor. ¿Sabe lo que hace este hombre? Toma uno de los papeles y ante toda la gente... Se lo come. Y se lo come. Y toda la gente sorprendía, ¿pero qué fue lo que hizo? No sé, me lo comí nomás. Así que si ustedes quieren saber el veredicto, vea qué es lo que decía el otro papel. Si el otro papel decía culpable, sí que lo dejaron inocente. Y así se salvó la vida. ¿De qué habla esa historia? De que nosotros siempre a veces estamos en algunos conflictos extremos que no vemos ninguna salida. Así como el hombre que da derecho a la horca en un apremio económico, en una situación donde vemos un callejón sin salida, un túnel negro. Este hombre tenía más que un túnel negro. Le costaba la vida injustamente. Y sin embargo, usando la escritividad, usando el ingenio, dijo... Creo que aquí puede haber una esperanza y puede haber una salida. Ese es el mensaje que deja esta historia. Y cualquiera sea el conflicto que usted esté viviendo, cualquiera sea la historia oscura por la cual esté atravesando, lo peor es la desesperación y lo peor es la resignación. Porque muchos nos resignamos al fatalismo, al pesimismo que tenemos por delante y nos olvidamos que tenemos algo que nos enseñó Albert Einstein, que dijo, la imaginación, la creatividad, es mejor que el conocimiento. Sin duda. Usa el conocimiento para salir del túnel que tiene por delante, como lo hizo este hombre, de una manera muy ingeniosa. Muy creativa. Porque yo traté de ser creativo y dije, elijo culpable, aunque no sea, porque a lo mejor se apiaban de mí y dicen, mire, este hombre está reconociendo lo que no es y me dejan libre. Pero arrancarme... Pero no se me ocurrió comerme el papel. Claro. Y si usted está en un conflicto, yo le recomiendo dos tips, Nua, rápidamente. Primero, no se desespere, vaya a un retiro 24 horas y dedíquese a pensar en la solución más que pensar en el problema. Perfecto. Y lo segundo, una de las grandes definiciones que yo he escuchado de la palabra inteligencia significa la capacidad para resolver problemas. Y la capacidad para resolver problemas muchas veces está en el pensar. Claro. Pensar en la solución. Usando la creatividad, usando la imaginación, incluso buscando la ayuda de gente que realmente lo pueda asesorar. Así que acuérdese de la historia de este hombre. Que se comió el papel. Usted está en un momento oscuro negro. ¿Cómo hacer papel? Y a lo mejor va a encontrar una solución creativa. Muy bien, pues. ¿Qué le parece? Tema para seguir conversando. Gracias, Justina. Hasta la próxima semana. Y nosotros nos vamos con el comentario de pensiones y jubilaciones que están tan de moda ahora. Todos hablan que van a su vida. Aquí está el comentario especializado de Patricio Bernal. Hola, ¿cómo están? Una profesora muy preocupada me escribe y me pregunta ¿Por qué su ISAPRE solicitó la calificación de invalidez para ella sin siquiera haberle preguntado? Mi estimada profesora, por ley la ISAPRE puede solicitar la calificación de una pensión de invalidez para una persona. Esto lo hace en casos muy específicos y, por ejemplo, cuando hay licencias médicas muy prolongadas. El efecto práctico de esta situación es que la ISAPRE deja de pagarle las licencias médicas a este afiliado, produciendo un asfixiamiento económico de esta persona porque no va a tener ingresos y con ello obliga la ISAPRE indirectamente a que esta persona presente los antecedentes para pensionarse por invalidez. Pero hay que dejarle súper claro que la única persona que puede presentar los antecedentes para pensionarse por invalidez y finalmente pensionarse es la persona involucrada. Y si usted quiere saber más de pensiones y, por supuesto, saber cómo opera la pensión de invalidez, solamente tiene que llamarnos. Nosotros estamos en Santiago, en Valparaíso, en La Serena y en el Norte Grande. Con nosotros, un mejor futuro para usted. Cada día mejor. Gracias Patricio, el consejo oportuno y preciso de Patricio Bernal, nuestro experto en pensiones y jubilaciones. La curraela se va a acordar de mí. Señor, señora, ¿sufre de colon irritable? Le tengo un excelente dato, Coltec, la solución definitiva para sus problemas de colon irritable. Coltec, 100% natural, 100% más efectivo. ¿Sufre de esa molesta, hinchazón? ¿Esta situación se repite a diario? ¡Cuidado! Lo más probable, bien digo, es que usted sufra de colon irritable. Tome la mejor solución. Tome usted también Coltec, 100% natural, 100% efectivo. Tratamiento en tres meses y punto. Anote su teléfono y llame de inmediato al 227-00200. 227-00200. Código 2 en Santiago. Despacho directo de Arica, Punta Arenas. Coltec, su mejor solución. 227-00200. Ese es el teléfono de Coltec. Y ahora vamos al humor del recuerdo. Vamos a recordar a un grande, lo invito. ¡Jorge Romero, Filulete! Todas las generaciones que se saltaron esta TV cháchara, ¿no? Y que algunos chilenos las conocieron así de referencia, hoy no las encuentran entretenidas. Perdón. Quizá estoy hablando mucho. Dale nomás. Gracias, muñeco. Es agradable ver caras animosas. Así de a gusto, ¿eh? Bueno, pero ya es hora de comenzar. El tiempo es solo. Oye, ya que tienes tú ahí el instrumento, ¿me podrías tocar una fanfarrita para comenzar? Años. Que no le toco la trompeta a nadie. Pero al amigo de su infancia, sí. Gracias, mi amigo. Bueno, todos conocen a Javier. En cuanto a mí... ¿Y usted quién es? Esto me pasa por perderme tanto tiempo en la tele. Mire, usted me conoce sobradamente. Por favor, cuéntele quién soy. Tú eres un irresponsable que no sabe lo que dice. Pero si nos conocemos del Liceo de San Bernardo, don Pato. No se acuerda. Ya, francamente, no me fue a ir peor. A mí me fue peor con el peluquero. Gracias por su ayuda moral, Julio. ¿Qué les parece hablar sobre la importancia de las viejas? Eso. Pero no te pongas así, mi hijita. ¿Tú sabes a las viejas que me estoy refiriendo? No tengo idea. ¿Ves? Y lo que pasa es que en el puerto se pasaron. Esa, esa era la vieja a la cual yo me refería. ¿Vieron el peligro que encierra? Es un buen tema, pero lo vamos a ampliar en otra ocasión. Por ahora, digamos que nada hay mejor en el mundo que la sonrisa, la música. Como la de este hombre, orquesta. Bien sano, bien, bien. ¿Y cuándo de ahí para la casa? Con gente como tú, es que yo afirmo mi contrato. Es un documento que nunca existió. Oye, don Andresito, usted no me puede decir eso. ¿Qué me dice usted? ¿Cómo es, don Andrés? Es un chicoco achonchonado. Amigo mío, para que sepa don Chumín, igual que usted. Ciertamente que nada es mejor que estar entre amigos y despedirse en paz y concordia. Y esto me recuerda el caso de los que entraron a la farmacia y dijeron, ¿tení Valium? Sí tengo. Tómate en las dos cajas porque este es un asalto. ¡Vai! 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 Y final. Cada día mejor Estábamos riendo de Jorge Romero Firulete Un grande, de todas maneras Cómo se echa de menos en los escenarios El humor, la finiza, la capacidad Histriónica, la calidad De Jorge Romero Firulete Se ha hablado mucho de este tema Yo nunca lo he tocado, es primera vez Pese a que tuve cierta amistad Con el cantante uruguayo Gervasio También con su señora Mónica Aguirre, nunca he tocado el tema Pero es tanto lo que se insiste Que hemos decidido invitar a Nahuel Viera hijo de Gervasio Para saber un poco más De todo esto que es De todas maneras incómodo de ser para usted Sí, depende de la manera en la que se toque Pero que se vuelva sobre el tema Y se vuelve Al final, el recordar Cuando salen estos recuerdos Inevitablemente se recuerda también lo malo Y eso quizás lo incómodo No es el tema de recordarlo Porque al final todo artista Espera siempre que lo recuerden Y yo creo que En ese sentido lo de él ya está Está saldado con su público La gente que lo admiraba Lo sigue recordando Y a tantos años de su muerte Se siguen acordando de él Pero claro En el tema mediático Se confunden un poco Las cosas La historia policial Con la historia artística Y eso es un poco incómodo Para nosotros ¿Te hizo falta en tu vida tu padre? Yo de niño siempre creí que no Porque bueno Acaso también hay que decir Que mi mamá hizo muy bien El rol de padre y madre Pero hay cosas que la madre No puede cumplir Claro Pero cuando uno es niño No se da cuenta Yo creo que uno se empieza a dar cuenta Cuando ya empezáis en tu etapa Convertirte en un hombre Y como necesitar un poco El ejemplo En ciertas cosas básicas Por ahí de repente Sí sentí su falta Cuando fui papá Por ejemplo O no sé Al momento de salir del colegio Que tenés que enfrentarte A tomar decisiones de tu vida Que si las tomás solos Quizás no son las mejores Ese tipo de cosas Pero de niño Siempre lo tuve como una imagen O sea siempre estuvo al final ¿Qué es lo que más recuerdas de él? Recuerdo hartas cosas ¿Pero la primera qué? Era bien de la casa Yo eso lo recuerdo Por ejemplo Los domingos Solían ser nuestros Digo de él conmigo Íbamos a pescar O qué sé yo Veíamos las carreras de moto O el fútbol Íbamos harto al estadio Eso es lo que más recuerdo Y bueno también siempre con la guitarra Sí pues siempre con Recuerdo en casa eso No como él tocando mucho Su guitarra en casa Con la armónica Cantando O componiendo Eso sí lo recuerdo harto Íntimamente Nahuel ¿Tú crees que él se suicidó O lo asesinaron? Íntimamente Tu pensamiento Más allá de las pruebas De la cosa técnica Mira yo La verdad es que La hipótesis del suicidio Y esto es primera vez Que lo hablo en tele Digo Hace muchos años atrás Lo conversé Cuando era muy chico Con la gente de contacto Con unos programas Que se hicieron de él Pero es un tema Que es primera vez Que lo voy a tocar en tele Porque la verdad es que Nunca me ha interesado mucho Como general General como expectación Al respecto de la opinión Que tiene mi familia Yo creo que ninguno O sea de hecho Ninguno de mi familia Considera la hipótesis del suicidio Hace muchos años Hace mucho tiempo Que nosotros nos dimos cuenta Que en el expediente Y en Y en Digamos En todo lo que Lo que tiene que ver Con la causa Hay muchas cosas Que no encajan Hay muchas contradicciones También un poco Considerando la realidad Que vivió él En el último tiempo Entonces La verdad es que No Yo no considero La posibilidad del suicidio Tampoco soy a quien le corresponda Decir De qué manera murió No sé Por mi opinión En el fondo Por eso trato de no darla Porque en el fondo Hay mucha expectativa Al respecto de eso En la gente Y no Yo te preguntaba Íntimamente Qué piensas tú Más allá de las pruebas Por eso te digo Yo considero Yo creo que No era un hombre amargado No Bueno Tampoco O sea Era una persona Una persona normal Normal No era un santo Como hay gente Que de repente Lo santifica Me ha tocado Pero él era una persona Que también cometía roles Pero como todos Pero claro A eso me refiero O sea en el fondo Pero él era una persona alegre Yo recuerdo O sea Seguramente en su último tiempo Tiene que haber sido Un poco más Un poco más bajado De lo normal Por las cosas que le tocaron Villir Pero Y esto a tu mamá La afectó mucho Bueno imagínate Con 26 Viuda y con 4 hijos No una situación Muy difícil Sí Yo bueno Y fue muy difícil En lo económico Si no hay indiscreción Sí Seguro que sí Seguro que sí A nosotros nos tocó Ratos de abundancia Y ratos de escasez Y esa montaña rusa Ocurrió durante O sea Casi siempre Fue así Como un momento Había harto Otro momento Había que ser Más mesurado Por suerte Siempre Mi viejo Con las canciones Que quedaron Y un poco Con la Con el cariño De la gente Que lo sigue pidiendo En la radio Tuvimos la suerte Tuvimos la La garantía Digamos De que Por ejemplo El colegio Las cosas Que hay que pagar Como Que no se puede Dejar de pagar Siempre las pago él Al final Con derechos de autor Claro Entonces Eso también es buena onda Como pensarlo Digo Claro Mi vieja se quedó sola Por suerte Recibió esta ¿Cómo te enteraste Tú del fallecimiento? ¿Cómo te llega a ti? ¿En qué momento? ¿Qué estás haciendo Cuando te cuentan Que tu padre No va a estar más? Bueno Mi viejo murió Dos días después Que mi vieja abuela Entonces En mi casa Había una situación Bien Bien Fúnebre Bien triste Claro Había harta tristeza Era muy apegada A mi mamá Entonces mi mamá Estaba muy Muy triste Y Justamente A raíz de esa De esa situación Que se estaba viviendo En mi casa A nosotros Nos mandaron A casas De otra gente Por ejemplo Yo me fui a la casa De un compañero curso Que era muy amigo mío Su mamá Muy amigo de mi mamá Y Mi hermana Se fue a la casa De mi madrina Creo Se fueron repartiendo Y así Y yo Ahí estuve Mientras ocurrieron Todas las cosas O sea Cuando El momento en que Él murió Yo no me enteré En ese momento Me enteré Tiempo después Cuando me dijo Mi mamá Pero luego La verdad es que Me enteré dos veces Porque ya sabiendo Que mi viejo Había muerto Tenía una Nunca Nunca me Me explicaron Cómo Hasta que ya Tuve un poco más de edad Y creo que como A los 11 o 12 Mi mamá Me contó la historia Oficial Que es lo del suicidio Y ahí es cuando Uno empieza ya A burguetear Entre recortes Y recuerdos Y eso me pasó Y un poco Me choqué de frente Con la realidad Que había vivido Mi vieja y mi viejo En ese tiempo ¿Tú tienes interés Que se reabra el caso Que se vuelva a hablar Yo no sé si tengo interés En que se reabra el caso Sí También Siento intriga Como la mayoría No solamente Ya digo Yo tengo En este momento Recuerdo Tengo más costumbre De mi vida Sin padre Que con padre Entonces a esta altura Yo tenía 5 años Claro Entonces a esta altura Gervasio Para mí Es más una imagen De un artista Que de un padre Sin desconocer Obviamente Muchas cosas Que tengo De él Pero no sé Si es un interés No es algo Que me mate Porque me pongo En el lugar De mi madre Y veo que es ella La que cuando ocurren Estas cosas Se pone nerviosa Y le vienen recuerdos Y cosas que Que no son No son Realmente se fananduliza Mucho el tema Bueno Por ahí parte de todo O sea En el fondo Porque al final De cuenta De un caso policial Claro La fanandula La toma de otra manera Entonces Claro Bueno De hecho También Una de las Yo Mi decisión De hablar De este tema Acá También tiene que ver Con eso En el fondo Yo No nos conocíamos Digo Pero yo Lo conozco Hace mucho tiempo Y sé El tipo de televisión Que hace Y eso me interesa Como de venir a hablar A un lugar Donde se hace una entrevista Que puede tocar el tema De una forma seria Y no de una forma amarillista Como lo han hecho En la mayoría De los programas De farándula Y Farándula Espectáculo Porque Al final Siempre La mayoría De los programas Se han pasado Del límite De lo que puede soportar Uno como familia Y eso La relación Entre ustedes Los hermanos Porque hay un hermano Mayor tuyo Que es hermano De padre Que está Moviendo todo esto Está muy preocupado Muy interesado Con su hermano Una tía tuya De que esto se reabra ¿La relación Entre todos los hermanos Es buena? Con mi hermano Leandro Si Yo no te puedo decir Que tengo una relación Igual a la que tengo Con mis otros hermanos De padre y madre Porque con ellos Tengo una relación Constante Con Leandro Tengo una relación Lo quiero mucho Yo sé que él también A mi O sea No es que lo sepa Estoy seguro Conversamos De vez en cuando Tenemos intereses distintos En la vida En general Y también Con este tema También tenemos Intereses Y maneras distintas De tocarlo Él si Es algo Que le interesa Yo lo respeto Yo sé que él respeta También nuestra decisión De no involucrarnos En farándula No involucrarnos En el tema Más allá De dar una opinión Como por ejemplo Ahora No nos gusta Estar todos los días Saliendo en farándula Yo igual Respeto Lo que él está haciendo También lo que está Haciendo mi tía Con mi tía No tengo mucha relación Hoy en día Si es una persona Que quiero Y tuve mucha relación Con ella Pero hace mucho Que no tengo Contacto con ella Y nada Bueno No es que Yo tampoco No hago un juicio No puedo hacer un juicio Moral Respecto de lo que ellos Están haciendo Su interés Son familia también Tienen todo el derecho Así es Ahora Nahuel Él te heredó Algunas condiciones artísticas Por suerte Me han contado Que canta Que canta Que tiene un grupo ¿Cómo se llama el grupo? Tranquila Asesina Tranquila Asesina Y el cantante Es Nahuel Viera El hijo directo De Gervasio Viera Entonces yo te quiero pedir Que un poquitito más adelante En el programa Hagamos un tema Para que la gente Te escuche cantar Ya muy bien Te agradezco Te agradezco mucho La gentileza A usted Y nosotros nos vamos a Mientras se prepara Nahuel Con su grupo Para cantar Nos vamos a Temporada Baja Punto CL Temporada Baja Con Patricio Muñoz Adelante Patricio Hola Alfredo Buenos días Bueno una vez más Acá en Cada Día Mejor Para contarle a la gente Las novedades Que tiene Temporada Baja Punto CL Para los próximos días Noche gratis En Gran Hotel Pucón Atención Pucón Un verdadero paraíso De la naturaleza Recuerde que allá Usted puede ir al casino Disfrutar de los shows Nocturnos Sorteos durante todo el día Naturaleza Entretenida Visitar los parques nacionales Centros termales Bueno Pucón Durante esta temporada baja Y válida Hasta el 20 de diciembre Tiene una noche gratis En Gran Hotel Pucón Venga Pucón Venga al Gran Hotel Pucón Donde usted se va a encontrar Con un centro recreativo Piscina temperada Piscina exterior Puede jugar golf Andar en bicicleta Es un destino Para pasarlo con la familia A todo Pucón Decimos nosotros ¿Cómo hacer la reserva? Ingrese a www.temporada Baja.cl O llame al teléfono Que es nuestro call center En Santiago Que es el 22 22 8400 Le repito el teléfono 22 22 8400 Piense ¿Cómo puedo pasar En los familias En los próximos días? ¿O cómo puedo pasar En Pucón En el fin de año? Aún hay disponibilidad Para la cena Y gran fiesta De año nuevo En la terraza Del Gran Hotel Pucón Desde donde se ven Los fuegos artificiales Siguen con Tarifa de temporada baja 216 mil pesos El programa de alojamiento Con cena Más información recuerde www.temporada-baja.cl O el teléfono 22 22 8400 Nos vemos Alfredo La próxima semana Gracias Patricio Como siempre Con ofertas Incomparables Temporada-baja.cl Y Patricio Muñoz Síganme por aquí Por favor Porque ya tenemos Listo una vuelta Está todo listo Así es Con Tranquila Asesina Así ¿Qué tema vamos a hacer? Esta canción se llama Rumba de lo Natural Es nuestro primer single Así que bueno Se lo vamos a presentar a todos Ojalá que les guste Rumba de lo Natural Así es Veamos como suena Con Nahuel Viera El hijo de Gervasio Que está empezando En la música Para llegar a ser Como el papá La duda queda Pero pensamos que sí Un aplauso Rumba nena De Kirise ¡Bólalo! Rumba de lo Natural Tirada en un basural Canciones con corazón Enfermera de la gran ciudad Rumba de lo Natural Quitándose al funeral El cantante de los cantantes Ha muerto ayer De pena y soledad Miren a ese niño Que era un pedazo De la manzana Quiere romper la fruta Puro cante a la boricana Canta la cosa buena Tristezas de una tierra lejana Es una estrella viva Una flor latinoamericana Rumba de lo Natural Tirada en un basural Canciones con corazón Enfermera de la gran ciudad Rumba de lo Natural Quitándose al funeral El cantante de los cantantes Ha muerto ayer De pena y soledad La fama es un traje Es un trofeo muy codiciado Cuando lo llevas puesto El mundo entero Está de tu lado Oye, ve Miren a ese viejo Que toda su vida La ha tirado Ahora solo lo ves A la niña Que nunca lo ha olvidado Rumba de lo Natural Tirada en un basural Canciones con corazón Enfermera de la gran ciudad Rumba de lo Natural Quitándose al funeral El cantante de los cantantes Ha muerto ayer De pena y soledad Eso es Rumba de lo Natural TENQUIRIO ¿Qué le pareció? ¿Cómo lo encontró? Se nada bien, ¿ah? Muy bien, estupenda presentación Muchas gracias Me encantó el acordeón Sí, sí, se parece a algo a usted Sandwich Daily Freeze Para que remarcan entre todos ustedes Por favor, es Ben, tanto tiempo que no lo veía También está en el grupo Es un grupo familiar para nosotros Así es Así que lo vamos a tener más seguido con nosotros ¿Les parece bien, muchachos? Mejor Muy bien, Sandwich Daily Fresh Que está en todas partes Donde usted vaya de Arica al sur Está Sandwich Daily Fresh El mejor sándwich que hay en Chile Los muchachos dicen que se quieren ir rápido A celebrar comiendo Daily Fresh Muchas gracias, muchachos Un aplauso para ellos Gracias La presentación de Nahuel Viera Y su banda tranquila asesina Nahuel es el hijo de Gervasio El gran cantante uruguayo Desapareció tan prematuramente Salud y estética Sonia Fernández Atención, hombres y mujeres Tratamientos corporales para adelgazar Tratamientos faciales Agnes, cicatrices Manchas, rellenos de arruga Plasma rico en plaquetas PRP para la juventud Depilación láser Línea cosmética exclusiva Para tratamientos faciales Piscina temperada Pase un día de spa En el Alcarrobal de Chicureo Al costado del colegio San Nicolás Y también está Sonia En la Concepción 65 Oficina 302 metros Pedro B. Valdivia Ahí está Sonia Fernández Y también en ortopedia francesa La solución al dolor de pies Plantillas ortopédicas Y de descanso Eso está en Barcelona 2053 metro Pedro de Valdivia O sea, Sonia la encuentra En el Alcarrobal de Chicureo En la Concepción 65 O en Barcelona 2053 Por eso decimos que es la única Sonia Fernández La número uno Sonia Fernández La única Vamos a una pausa Y volvemos de inmediato Con Cada Día Mejor No se vaya a cambiar Por ningún motivo Estamos cumpliendo Tres años De la revista Cada Día Mejor Con una oferta especial El CD de música chilena De Pedro Mesone Y Vicente Bianchi Cómprela ahora Que ya viene El próximo número Muy linda y chiquita Que está en la falda De un cerro enclavada Ahora sigue en su pantalla Cada Día Mejor Estamos escuchando con verdadera alegría El sordo de oro Johnny Ray Qué buen tema este Cryer Qué buen tema Nos lleva un poco en el tiempo Pero volvamos al presente Porque ahí está el doctor Esteban Flores Con don Leonel Poblete Correcto Que es la persona favorecida Y va a ser la próxima persona A la cual Le regalemos A través del doctor Flores Una dentadura Perfecta ¿No es así doctor? Así es pues Tenemos a don Leonel Que ha tenido un deterioro tremendo Que partió todo Hace tiempo atrás Con un accidente Jugando fútbol Pero después Se ha ido deteriorando Toda la boca Las imágenes son elocuentes Cuando uno puede observar El desastre que tiene La parte de abajo Y la pérdida de los dientes De adelante Claro Y además Toda la parte que gana La destina a su familia Tiene una sola hija Con síndrome de Down Él, su esposa Y la niñita Viven de su trabajo Que es ocasional No es tampoco continuado Por lo tanto Él siempre postergó La dentadura Y ahora mandó Con mucha esperanza Un mail Y aquí está la respuesta Está seleccionado ¿Usted creía Que iba a salir seleccionado? Nunca pensé Pero me senté Ese llamado Y fue algo Que Nunca pensó Porque la gente cree Que en la televisión La cosa es chueca Dígame la verdad Le digo No Es que uno De repente da mucho Y no recibe nada ¿Me entiendes? Yo De corazón Yo lo sentí Y cuando Ese llamado Yo Quise puro gritar No hay No podía creer No podía creer Me sentí Digamos Un hombre Fue adolescido De la vida De mi hija De mi familia Sentirme bien Y darle Más satisfacciones A ella Para que Yo Darle todo De De mi trabajo Está bien Está bien ¿A quién le agradecemos Poder enfrentar este nuevo caso Doctor? Bueno Tenemos que agradecerle A nuestra empresa estrella BioNovation Que nos regala implante Porque le vamos a poner Implante a Don Leónel Y al laboratorio Novo Lab Del doctor Luis Garce Con coronas de porcelana Así que estamos todos prontos Para empezar El equipo está preparado Los doctores van a Hacer cada uno Su especialidad Y esperamos tenerlo En un par de semanas Más acá Para que la gente Pueda ver Cómo queda la nueva sonrisa Don Leónel Va a quedar impecable Y darle gracias a Dios Y a todo el conjunto Donde llegué Donde me han atendido Muy bien Claro doctor Se lucen eso Tiene un equipo De primera Sí Las niñas son muy cariñosas Ya lo recibieron En la oficina Lo examinamos Y ya tenemos todo preparado Para empezar a trabajar ¿Y cuándo tenemos listo el caso? En dos semanas Como decía Yo creo que ya Decidimos que Vamos a intentar Para tenerlo pronto Muy bien pues Yo quería que fuera Antes de dos semanas Pero si en dos semanas ¿Qué vamos a hacer? Y te cuento Me han dado Me han llegado Digamos Carta o correo De felicitaciones De Isla de Pascua De nuevo De Isla de Pascua Donde nos vemos Como los dioses La red y el canal Que mejor se ve En la Isla de Pascua Así que damos un saludo aquí Con mucho afecto A la Isla de Pascua Marcelo Bandolfo Y sus boys Nos tienen Pero con la mejor imagen En la isla Excelente Muy bien Entonces Lo esperamos Que le vaya muy bien Y lo esperamos ver Impecables dolores De todas maneras Alfredo Si no estamos O sea Como nos vamos a estar El próximo domingo Vamos a dar un informe El próximo domingo De cómo está avanzando El tratamiento Muy bien Que nos vaya muy bien En este nuevo caso Suerte Y nosotros nos vamos A curiosidades ¿Sabe usted Lo que puede hacer La anorexia? Lo que puede hacer Una mujer estupenda Lo que puede lograr La anorexia con ella Mire, véalo Se llama Valeria Levitina Y a sus 39 años Es considerada Como la mujer Con el caso De anorexia Más preocupante Del mundo Nacida en Rusia Llegó a ser finalista De Miss Chicago En 1994 Pero su pasión Por la moda Acabó siendo Su pasaporte Al infierno Así A punto de cumplir 40 años Pesa solo 25 kilos Unos 40 menos Que cuando desfilaba En las pasarelas De Estados Unidos Actualmente Vive en Mónaco Donde estudia A duras penas La carrera De economía Lastrada Por sus dolores Y problemas Crónicos Derivados De la falta De ingesta Un litro De café Por la mañana Es la única Forma Que tiene Para aumentar Su presión Sanguínea Y poder Concentrarse En los libros Según el portal NETUNI Cada día Mejor ¿Qué le parece? Esa es la mujer Más anoréxica Del mundo Era estupenda Participaba En concursos De belleza Miren lo que es Hoy Es increíble La cantidad De cosas Que hace una mamá Durante el día Se ocupa De la familia Del trabajo De los amigos De la casa Del colegio De los niños Son en realidad Super mamá La vida Les exige Al máximo Por eso Mamá Cuídate Con el nuevo Bilib Huesos De Colum Que aporta El 50% De calcio Que tus huesos Necesitan Diariamente Para que puedas Realizar Todas Tus actividades Además Es más natural Porque es Endulzado Con stevia Y libre De grasas Nuevo Bilib Huesos De Colum No lo olvide No lo olvide Nuevo Bilib Huesos De Colum Le invito Al buen humor Adelano Castillo Beatriz Alegret Jorge Cruz Buen humor En cada día Ay estoy tan preocupada Porque mi marido Es un ludopata Todo lo que tiene Lo apuesta Ha gastado fortunas En el casino Y cuando no va al casino Juega las bolitas Al naipe La verdad Es que nosotros Estamos en la ruina ¿Y culpa de qué? De sus apuestas Te pillé Te pillé Te apuesto A diez lucas Para que me estáis pelando Con los televidentes ¿Ah? No les dije Ya Pásame las diez lucitas Te las ganes Te las ganes ¿Cierto? Pero mi amor No te dije Que tú tienes Muy mala suerte En el juego Perdimos la casa De campo Perdimos el departamento En el centro Perdimos el televisor Oye Si lo único que falta Es que tú Apuestes a mi mamá No A tu madre Por ningún motivo A mi querida suegra Por ningún motivo Jamás Jamás O sea ¿Tú quieres a mi mami? No, no, no Lo que pasa es que tengo Tan mala suerte Que capaz que gane Y cago con tu suegra Igual a tu madre En la casa ¿Qué le tienes que sacar A mi madre? No, no, no Si estoy bromeando Digitalista Mire Ahora me voy a ir a jugar Una partida de póker Con unos amigos Que tengo ahí El José Domingo Caña ¿No? Les voy a ganar el billete Y vamos a recuperar Todo lo que hemos perdido No se preocupe No se preocupe ¿Y de dónde me vas a sacar plata? ¿Vas a ir al prestamista de nuevo? ¿Para que nos deje la ruina? No ¿Cómo se le ocurre Vigita linda? No Por ningún motivo Tenga confianza en mí Yo voy a recuperar Todo lo que he perdido Ya Vamos ¿Aló? ¿Anybody home? Oh, querida señora ¿Usted de nuevo acá? Aquí a sus pies nuevamente ¿Y qué quiere? Bueno señora Vengo a algo bastante lamentable Su marido me debe mucha plata Y estoy seguro Que me tengo que llevar algo Algo que usted Ni siquiera se imagina Oiga, pero si usted Se ha llevado todo De la casa Mire, está pelada Se llevó el refrigerador Se llevó el computador Se llevó el auto ¿Qué más quiere? Ah, le digo una cosa Sí Mi marido Acaba de salir Y dijo que va a ganar Todo, todo, todo Y le va a pagar Todo lo que le debe Así Ojalá que gane señora ¿Sabes por qué? Porque si no Ojalá Yo me voy a llevar La cama ¿Se va a llevar la cama? Así es señora ¿En qué voy a dormir yo? Pero es que No se ponga así señora Yo también tengo un corazón Y no me gusta verla triste De verdad que no se ponga Me da mucha penita Verla así Entonces No se preocupe Yo voy a velar Para que usted señora No pase eso De estar así Tan apenada Yo le aseguro Que va a haber una solución Es que nosotros Lo hemos perdido Todo, todo, todo Vamos Venga Acompáñame por favor Yo le voy a ¿De qué se trata? Este plan que tengo yo Es Es ¿Por qué? ¿Por qué tengo tanta mala suerte? ¿Por qué? Las mujeres rápidas Y los caballos lentos Me van a llevar a la miseria ¿Por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué? Estoy más encarillado Que el Socorro Sí Mire Mire cómo estoy Mire cómo estoy Estoy más nervioso Que a Valde Mauricio Flores ¿Por qué? Tengo tan mala suerte ¿Por qué? Amigo Disculpe que le moleste Disculpe Disculpe La verdad que usted Me debe tanta plata señor Que Incluso Yo no sé Tengo que llevarme Muchas cosas más De su casa ¿Pero qué se va a llevar? ¿Qué se va a llevar? ¿La cama? Ya me la llevé Ella Pero le tengo la solución No me diga una solución ¿Qué solución? Sí, sí, sí Bueno La solución es esta Me llevé a la cama Y ahora me llevo a su señora Así ella no tendrá problemas Para dormir Se da cuenta Estará acompañada Con un guaterito agradable Conversador simpático Y esa es la solución ¿Le parece bien? Pero cómo Vamos Pero cómo ¿Cómo? 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 ¿Cómo te vaya a llevar a mi señora? ¿Cómo? ¿Pero a dónde te la vaya a llevar Para dentro de la casa? ¿Te la vas a llevar? ¿O me la vas a dejar? ¿Te la vas a llevar? Si te la vas a llevar a mi señora Por favor Déjame un vuelto de 50 lucas Para seguir apostando Ya sé Ya sé Le voy a pedir plata A un amigo Que nunca me falla Un amigo que tiene billete Mauricio Israel Bueno, mueren cada día mejor El compadre Moncho Adriano Castillo Beatriz Alegret Y Jorge Cruz Y nosotros nos vamos Donde don José Luis Jure ¿Cómo está don José Luis? Muy bien Alfredo Encantado igualmente Todo bien Me estaba preguntando yo ¿Por qué se irrita el colon? Básicamente Se nos va irritando el colon Por la agresión que hacemos Y la mala calidad de alimentación Sobre todo por la comida chatarra Y también influye el sistema nervioso Pero básicamente Es lo mal que nos alimentamos los chilenos ¿Y cuáles son los principales síntomas? Los primeros síntomas que da el colon Que hay que poner mucha atención Uno de los más notables Es la hinchazón Problema de estitiqués Problema de halitosis Y también Uno se va llenando de gases Y se va intercambulando esto Con problemas de colitis Esos son los principales síntomas del colon Y si usted tiene alguno de estos síntomas O todo Indudablemente que tiene el colon irritable ¿Hay mucha gente que padece del colon en nuestro país? Bastante Somos el segundo país en el mundo Con mayor cantidad de personas Segundo en el mundo En el mundo Vicecampeones Vicecampeones Y lamentablemente somos campeones En el cáncer del colon O sea, tenemos esas dos malas estadísticas En cáncer del colon somos número uno Claro, si en el último tiempo Fidel Freud subió al índice del cáncer del colon 116% En los últimos años Y esto es preocupante Se estima que más de 7 millones de personas En Chile están sufriendo del colon irritado Y eso hay que colocarle atajo No se puede permitirse que uno se quede así Pero hay una solución para eso Coltex Coltex Es el único programa en Chile Que consta de tres fases Con las cuales Vamos desintoxicando Vamos calmando el sistema nervioso Y además estamos aportando los probióticos Y si usted piensa con Coltex ahora Va a estar tres meses Vamos a estar hasta el verano con Coltex Y usted va a poder disfrutar Porque la gente que está sufriendo De estos problemas del colon No recibe ningún alimento Sin hincharse Y al empezar a tomar Coltex En los primeros 10 o 15 días Usted se va a empezar a sentir bien amiga mía No siga sufriendo Y no espere años ¿Y dónde conseguimos Coltex? Tiene que llamar en estos instantes Al 22-700-200 Se lo reitero 22-700-200 22-700-200 Fácil Recibe las tres fases de Coltex Para tres meses Muy bien Y con esto Y sabe una estadística Que es preocupante también Que el 90% De las personas que sufren De color No piden ayuda a tiempo Todos creen Que se les va a pasar solo Imposible Imposible Para eso está Coltex Y usted llámenos ahora Ponete un instante De el teléfono una vez más 22-700-200 Muy bien pues 22-700-200 Como lo dice José Luis Jure ¿Le gusta el humor? ¿Usted es bueno para reírse? Bastante Me encanta el humor Le encanta Me encanta reírme Humor del recuerdo Con Felo En el festival de Viña del Mar Vamos a hacer una canción de amor No sé si pueden bajar las luces Perfecto Ahí nomás Ahí nomás Marcha sobre ruedas Es una canción de amor Que nació luego de una profunda depresión En la que yo estaba a causa De una ruptura sentimental Que me tuvo sumido En un bajón muy grande Del cual felizmente Ya estoy saliendo poco a poco Estoy con mucho más ánimo Y con hartas ganas De hacer cosas Estoy bien Yo sé que estoy bien La psiquiatra Por lo menos me ha encontrado muy bien En las últimas sesiones Que han sido agotadoras La verdad es que estaba sumido En un verdadero hoyo Porque esa es la palabra Un hoyo muy grande Profundo Veía todo negro me acuerdo Fue un momento muy peludo Y complicado ese que viví Felizmente logré salir de ese hoyo Y nació este tema Como una catarsis No sé qué me pasa Que estoy como loco Me duele el alma Me duele los... A ver, la rima no es la que están esperando La rima no es consonante Pero igual me pueden acompañar No sé qué me pasa Que estoy como loco Me duele el alma Me duele los ojos De tanto llorar como si fuera un nene Aunque tú estés lejos Te siento en mi mente Cuando te marchaste Mi ser quedó roto Yo anhelo tus manos Tus labios Tus rostros Espero que un día Tu alma inquieta Te haga regresar Y descubras tus tretas Solo hay un consuelo Pa' mi pena eterna El ser el primero Al que abriste tu senda Cuando pase el tiempo Y borra esta historia Ya no seguiré Persiguiendo tu sombra Tal vez para entonces Tú me causes risa Me dará lo mismo Si otro hombre te mira Y cuando se acabe Este amor que me resta Podré al fin decirte Ándate Y no vuelvas Cada día mejor Buena actuación de Felo En Viña del Mar Humor del recuerdo Ya recuerdo esa actuación Centro Ophthalmológico y Óptica Barría Brinda beneficios ophthalmológicos Que están al alcance De cualquier afiliado FONASA Entregando lentes ópticos Desde cero pesos Y entregando un 40% De descuento En despacho De todo tipo De lentes ópticos Ópticas Barría Brinda beneficios Ophthalmológicos Que están al alcance De cualquier afiliado FONASA Entregando lentes ópticos Desde cero pesos A partir de los 55 años En adelante Y entregando un 40% De descuento Hola Les habla Víctor Manuel Barría Los quiero invitar Públicamente A visitar Nuestro centro Ophthalmológico Y ópticas Barría Ya que nuestros profesionales Están debidamente Registrados En FONASA Y así podrán comprobar En terreno Que nuestros precios Y calidad Realmente son insuperables Ya lo sabes Centro Ophthalmológico Y óptica Barría En precios Y calidad Realmente No tienen competencia No hay competencia Con ellos ¿Verdad? Les esperamos En estado 115 Piso 12 Estado 115 Piso 12 Pida su hora Al 26641617 26641617 Y ahora La gran canción Del pasado Es un dúo Pachi y Paolo Que fue muy famoso Hace unas Unas tres décadas ya Con un tema Que se llama Olvídate muchacha Y lo interpretan Sus intérpretes Originales Olvídate muchacha Que en el mar Se dicen cosas lindas Sin pensar Olvídate de mí Yo sé que te mentí No vuelvas a creer Ni a perdonar Me pides que me olvide De tu amor Que todo pone el sueño Bajo el sol Muchacha por favor Comprende mi dolor No importa Yo te doy Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Que un día cantará Que un día olvidará Agua que se va Agua que se va No vuelve más Agua que se va Te olvidará Olvídate de mí Yo sé que te mentí No vuelvas a creer Ni a perdonar Olvídate muchacha Que en el mar Se dicen cosas lindas Sin pensar Olvídate de mí Yo sé que te mentí No vuelvas a creer Ni a perdonar A perdonar A perdonar A perdonar A perdonar Muy buen recuerdo Por favor Qué buen recuerdo ¿Cuántos años hace este tema? 33 años más o menos La edad de Cristo Exacto Éramos chiquititos Claro, sin duda Todos, todos Todos Ahora quiero decir Que este tema es tuyo Con Carlos Fernández Melo Exactamente El autor del Salta, Salta, Salta Lo hicimos en el Festival de Viña del Mar Cuando cantamos con la Pachita El 72 Ahí conocimos a Carlos Fernández Y en un ratito lo hicimos Y fue un exitazo Este tema dio mucho Mucho Fue un disco de oro Que tuvimos nosotros Tanto que cuando fuimos A cobrar los derechos Compramos dos helados No, pero no confundamos Que antes los derechos Eran distintos A los helados Bueno, y verdad Eso era No, para que el público entienda No, eso era cuando Era la gente que vendía mucho No sé, lo digo de verdad Porque exactamente Antes los derechos no eran Pero no, era los que no tenían No, pues Bueno, les quiero agradecer Especialmente que hayan venido A recordar personalmente Este tema Sé que tú has vivido Un momento difícil Con el desaparecimiento de un tío Y te agradezco mucho Porque te interesa Estaba igual Pero aquí hay que estar entero Y cantar la verdad Que siempre hace bien Para el espíritu En los momentos difíciles Y en los no difíciles Yo siempre repito La mejor voz de Chile Los comerciales Que ustedes escuchan Señora, señor Femenino en Chile La pachita salgada La en Chile Todo lo mejor Lo ha hecho ella Bueno, como ustedes me dicen Que un poquitito No sé cómo decir Le regalo una invitación De otra soca Para dos personas Para que invite a Pachi A poner buen marisco Y buen pescado Que era un poquitito No, dije Devoto 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 a la Virgen del Puño Sí Bueno, muchas gracias Vamos juntos A una pausa comercial Volvemos de inmediato No se vaya a cambiar El día que tú me dirás Que quieres estar conmigo Y que nunca más me lascerás El primer beso me darás Ahora sigue en su pantalla Cada día mejor Ya estamos nuevamente con ustedes Cada día mejor En su pantalla Nos encontramos en la calle Estado En el centro de Santiago En el número 248 Donde en el año 1930 Se construyó un edificio De seis pisos Y ahí se instaló El recordado Hotel Río Este hotel funcionó Algunas décadas Y en sus dependencias Estuvieron personalidades Nacionales e internacionales Aquí se hospedaron Escritores Artistas Deportistas Diplomáticos Políticos Y figuras sociales A nivel mundial El Hotel Ritz Hoy solo queda El recuerdo Aquí funciona Una entidad financiera El Hotel Ritz Parece Que fue ayer En la calle Estado Funcionó por algunas décadas El Hotel Ritz Que tuvo Su momento de gloria En las décadas Del 50 Y del 60 Tenía 63 habitaciones Y 128 camas Con marquesas De laurel Fueron famosos Su bar Con los mejores Tragos de la época Y su salón de té Además De sus anchos Sillones de cuero legítimo Y sus grandes espejos Finamente Biselados Se decía Que En aquellos años Era el primero Entre los primeros Y destacadas Personalidades Del mundo nacional E internacional Se hospedaron En este lujoso Hotel Ritz Que fue por más De 40 años Uno de los protagonistas De la historia Turística De nuestro país Y en su época De mayor esplendor Era común Encontrar allí Al recordado Leo Marini El cantante argentino Que todos Sentíamos Como chileno Y cuyo nombre real Era Alberto Batet Vitalo Recuerdo su mirar Con luz de anochecer Y esta frase Como una obsesión También estuvo en el Ritz La estupenda estrella Del cine Y la canción española Sarita Montiel El cantante Y compositor italiano Que hizo famoso El tema Volare Entre muchos otros Domenico Moduño También ahí se hospedaron Las figuras del circo De Moscú Y del Valé Berioska Además Para el Mundial De 1962 Y luego de lesionarse Se hospedó en el Ritz Uno de los más Grandes Jugadores de fútbol A nivel mundial Nada más Y nada menos Que Edson Arantes Do Nacimento Pelé En febrero De 1985 Salió a remate El alajamiento Del Hotel Ritz Debido a que El edificio Sería sometido A una completa Remodelación Y se habló De ubicar allí Un hotel De carácter Internacional Del Hotel Ritz Hoy solo queda El recuerdo Como de tantas cosas Que han desaparecido En el centro De nuestra ciudad Cada día mejor El Hotel Ritz En la calle Estado Tiempo Que ya se fueron Y no volverán Le voy a hablar ahora De Comercial Castro Somos una empresa Comercializadora De alimentos Mayoristas Con más de 47 años De experiencia En el mercado Basta experiencia Tiene Comercial Castro Conozca nuestra variedad De productos Y visítenos En nuestra amplia Red de locales En Central de Abastecimiento Lo Valledor San Bernardo Recoleta Y La Vega Poniente Donde encontrarán El mejor valor Con grandes ofertas Y un destacado servicio A nuestros clientes Visítenos en www.comercialcastro.cl www.comercialcastro.cl Somos especialistas En carnes Cecinas Lácteos Licores Y abarrotes No lo olvide Comercial Castro 47 años De experiencia Y ahora vamos a saludar A don Gonzalo Rojas Con quien estuvimos Al principio del programa Y ¿Cómo está Gonzalo? Bien, muchas gracias ¿Todo bien? Todo bien Ah, perdón, perdón Tengo que decirle antes Que estoy con zapatos De Patricio Arevalo Que zapato, ¿ah? Que diseño Y vestido por Mario Jadad Tienda que está En el Mall Pasoeste En el Mall Pasoespuso En la Calería Imperio En la Calería España En la calle Huérfanos También en San Bernardo Mall Plaza Sur Local 1030 Y en Puente Alto Mall Plaza Todo al lado De Puente Alto Local 229 Ahí también está Mario Jadad Porque está en todas partes Y dio unos regalos Estupendo En el Cabo Policán También Mario Jadad Así es Y yo tengo que decirle Algo también Usted sale re poco Del estudio Porque está siempre aquí Transmitiendo el programa Pero cuando En algún comercial sale ¿Cómo lo han atendido? Estupendo Bueno, eso es porque Tomillo y Laurel Una nueva empresa gastronómica Para facilitar su vida Deliciosas preparaciones chilenas Como pastel de choclo Plateada al horno Platos vegetarianos Y veganos Todo en la comodidad De su hogar Haga su pedido Con 24 horas De anticipación Y su comida estará En la puerta de su casa Fresca y sabrosa Para que lo disfrute Con su familia Muy bien Y José Vélez Viene a Chile También viene a Chile Desde el 8 de diciembre Que va a estar con nosotros En varias ciudades En varias ciudades Muy bien Hablamos de los extraterrestres Este tema que tanto le gusta a usted Y que a mí me gusta Pero me distancia Usted cree generalmente En todo esto Y yo tengo una posición Más escéptica Como le decía Quiero saber De la isla esa De Finchip Esta debe ser Una de las historias Más alucinantes Que hay En el campo De la ufología Yo la comparo Con la historia Del área 51 Que se dice Existe en Estados Unidos Que es de conocimiento mundial Yo diría Que esta historia Que tiene Lugar en Chile Es comparable Como un gran mito Si es que no fuera verdad Una gran leyenda Si es que no fuera verdad Pero en cualquier caso Una historia Alucinante Una isla Que estaría En los mares australes De nuestro país Que sería Habitada Por extraterrestres Una isla En que nadie Puede asegurar Concretamente Que exista No hay mayores antecedentes De ciertos testimonios De que habría Esta supuesta isla De friendship Veamos El reportaje Son dos objetos Más o menos luminosos ¿Por qué no mostramos el otro? Bueno ese objeto Es para el cual Nosotros no tenemos explicación Ahí lo tienen ustedes Que hace algunos movimientos En el cielo Si usted se fija Estamos en el patio Del canal Nos costó un poquitito Enfocarlo La próxima semana Tendremos un especialista Que nos va a contar De que se tratan Todos estos fenómenos El 17 de agosto De 1985 Es una fecha Que muchos chilenos No olvidarán Los que fueron testigos De uno de los avistamientos De objetos voladores No identificados OVNIs Más prolongados Masivos Y con mayores repercusiones Que se han producido En Chile Fueron observados Desde distintos lugares De Santiago Y su presencia Reportada Por diversos medios De comunicación Sacamos un día Las cámaras En pleno sábado gigante A las 3 y media De la tarde Para mostrar Una esfera plateada Que todos los telespectadores Que estaban viendo televisión La vieron Y que logró trasladarse Comprobado Por la torre de control Del aeropuerto de Concepción Con respecto A la torre de control Del aeropuerto de Santiago De Pudahuela En ese entonces 500 kilómetros Aproximadamente En un minuto y medio Pero hubo una vivienda En el sector alto De la ciudad En la zona llamada De las perdices De la Florida Donde Según afirman Quienes lo vivieron El fenómeno Adquirió características Particulares Era el hogar Del comerciante Octavio Ortiz Su esposa Cristina Muñoz Y sus hijas Por entonces Menores de edad Paula Andrea Y Claudia De acuerdo a su relato Ortiz Un activo radio Aficionado Desde un año antes Junio de 1984 Venía cultivando El contacto Promedio De su equipo De radiotransmisión Con misteriosos Interlocutores Del sur de Chile Que manejaban Información Sobre un impactante Avistamiento De ovni Producido En esa zona Ortiz No poseía Mayores antecedentes Acerca de su identidad Pero había desarrollado Una relación amistosa Con ellos Y en una de sus Comunicaciones Aportaron un dato Que ganaría Inusitada importancia A través del tiempo Sin dar su ubicación Exacta Se declaraban Habitantes De una isla En los mares Australes de Chile Denominada Friendship La relación Se mantuvo Sin mayores novedades Hasta el 17 de agosto De 1985 Cuando adquirió Caracteres Muy diferentes La familia Ortiz Muñoz Se encontraba En casa Los padres Estaban viendo Sábados gigantes Cuando Claudia La hija más pequeña Escuchó Que desde la isla Friendship Les decían A través del Receptor de radio Aficionado Que mirara Hacia el cielo 1985 Así es Y había ovnis En el cielo Había ovnis Pero una cosa Son los ovnis Que yo creo que Todos alguna vez Hemos visto Un objeto volador No identificado Pero otras cosas Son los extraterrestres Por lo menos para mí Claro Y ahí es donde Empezaron las preguntas En este caso Claro ovnis Es posible que todos vieran Pero que A través de un equipo De radio Aficionado Le avisen A una familia Que mire al cielo Y después le den detalles De lo que está ocurriendo ¿Y quién le avisa? Le avisan Personas que estaban Transmitiendo Desde el sur Con los que ellos Tenían contacto Desde un año antes Más o menos Como ahí decíamos Son todas Materias discutibles Pero sigamos adelante Vamos El 17 de agosto De 1985 Se produjo Uno de los avistamientos De ovnis Más memorables Que se han registrado En Chile Con reportes en directo De diversos medios De comunicación Entre ellos Sábados Gigantes De Don Francisco Entre quienes vieron El fenómeno Se encontraba La familia Del comerciante Y radio aficionado Octavio Ortiz Que fue advertida De lo que ocurría Mediante el transmisor De telecomunicación Por los habitantes De una isla del sur Denominada Friendship Con los que había Estado en contacto A partir de otro suceso De estas características Del que ellos Habían dado cuenta El año anterior 1984 La aparición De una gran bola De fuego En el cielo austral Sin explicaciones Aparentes El 17 de agosto De 1985 Octavio Ortiz Grabó las conversaciones Que sostuvieron Mediante la radio Con los interlocutores De Friendship Los miembros De su familia Y otros radioaficionados Hombres y mujeres A los que corresponde Este sonido Después de esta Impactante experiencia Los miembros De la familia Ortiz Muñoz De Santiago Siguieron en contacto Con los misteriosos Interlocutores De Friendship Nuevas sorpresas Les esperaban Una de ellas El 19 de septiembre De 1985 Cuando les anunciaron Tres horas antes El terremoto Que ocurriría En México Ese día Por correr Del libro De la familia Entre los Ortiz Muñoz Y los radioaficionados De Isla Friendship Fue naciendo Una amistad Que se tradujo En una invitación A que fueran A visitar Ese lejano territorio En el sur chileno La que se materializaría En el verano De 1986 El 16 de enero De ese año Se encontraban listos Para embarcar Hacia la Isla Friendship Desde Chiloé Cuando una comunicación Por radio Con los que serían Sus anfitriones Cambió los planes Por completo Pero ¿Y por qué No fueron A la isla? ¿Qué comunicación Recibieron? ¿Qué pasó? Estaba todo listo ¿Todo listo? Todo listo Para que estos amigos De la isla De Friendship Estos amigos chilenos Fueran a visitarlo ¿Esta familia? Esta familia Estaban listos Ahí en el embarcadero Prácticamente Para subirse a la nave Que lo llevaría a la isla ¿Y escucharon algo Por la radio? ¿Qué escucharon? Vamos a verlo Eso lo vamos a ver ahora ¿Verdad? Sí, lo vamos a ver Veámoslo Cuando el 16 de enero De 1986 El radio aficionado Octavio Ortiz Se encontraba Con su familia A punto de embarcarse Desde Chiloé A la misteriosa Isla de Friendship Tuvo un contacto Con los que serían Sus anfitriones allí Y ellos le dijeron Que el transbordador Challenger Que ese día Debía despegar Explotaría en el lanzamiento Lo que efectivamente Ocurrió Cuando Ortiz Supo la noticia Fue presa del terror ¿A qué se exponían ¿A qué se exponían con el viaje A Friendship? ¿Quiénes eran estos seres Capaces de anticipar El futuro de esta manera? ¿Qué podría pasarles A él Y su familia? Sin importar De dejar de lado Todos los preparativos Dio aviso por radio A Friendship Y emprendió el viaje De regreso a Santiago Los interlocutores de Friendship Sin embargo Nunca le reprocharon esto Y la relación Se mantuvo vía radio A través de los años En el transcurso del tiempo La supuesta existencia De la isla de Friendship En el sur de Chile Se hizo una leyenda De la que se cuentan Las más diversas versiones Entre las más recurrentes Que se trataría Efectivamente De una colonia extraterrestre Con avanzada tecnología Que pondría al servicio De determinadas personas A las que llevarían Para sanar de enfermedades No obstante El único caso De testimonio Públicamente conocido De alguien que afirma Haber estado allí Y haberse curado De un cáncer Es el ex técnico De televisión Ernesto de la Fuente Se dice también Que los habitantes De Friendship Serían altos Rubios De ojos claros Y pertenecerían A la raza extraterrestre Conocida como De los nórdicos Pero hay otras versiones Bastante más inquietantes Como la que indica Que en la isla Friendship Se realizarían Experimentos genéticos Riesgosos Para la salud humana Por lo mismo Determinados sitios De internet Recomiendan Que si alguien Llega a ser invitado A visitar la isla Se abstenga de hacerlo El tema Ha dado para todo Y hasta en una ocasión El programa OVNI de TVN Desenmascaró A ciertos radioaficionados Que se hacían pasar Por habitantes De Friendship Para estafar Y seguramente El asunto Seguirá dando Que hablar En el a veces Difuso territorio Que separa Fantasía Y realidad Hay algunos sitios De internet Que recomiendan No ir Si uno es invitado A esta isla de Fienche Claro Afirman que habría Ahí manipulación genética Experimentos peligrosos Para las personas Entonces si llega A ser invitado Recomiendan no ir Pero no hay caracteres De sanación también Ahí Ahí también O sea Versiones distintas Sobre lo que ocurriría Ahí Pero han habido sanaciones Claro Hay una persona Que dice públicamente Una persona Conocida Y que afirma Haber estado ahí Y haber sido sanado De cáncer Todo confuso ¿Usted iría Si lo invitan? No pensaría ¿Por qué? ¿Tiene miedo? Porque es muy misterioso Entonces uno no está seguro De lo que va ¿Tiene miedo? ¿La verdad? Yo creo que sí El señor Ortiz Lo que me hace pensarlo Es el miedo Claro Temor A lo desconocido Lo que se puede encontrar ¿Usted iría? Yo iría Yo iría Nunca rechazo invitaciones Ah que bien Ya lo sabe Hay que invitarle Vamos a saludar A don Octavio Ortiz Que es un terapeuta En biomagnetismo Y que es la persona Que ha mantenido Contacto con esta isla Don Octavio ¿Cómo está usted? Asiento por favor Igualmente Igualmente ¿Existe la isla De Friendship? Sí Existe Existe Y usted No ha ido nunca Usted fue invitado Y no fue al final Sí Me devolví Me dio miedo ¿Le dio miedo? Sí ¿Miedo a qué? A lo desconocido A encontrar algo Distinto A lo que usted piensa Sí Que yo en un momento Me di cuenta Que era muy poderoso Entonces dije yo ¿Qué va a ser una familia? Cuatro mujeres Y un hombre Tres mi hija Y mi señora Y nos vamos allá Y no sé a dónde Vamos a ir Yo me di cuenta Que era muy poderoso ¿Y ha seguido Manteniendo contacto? Últimamente Muy poco Pero Mantuvimos contacto Muchos años Es raro Es raro que esta isla Existe Y no esté en ningún mapa Ni en ningún registro De la Armada Por ejemplo Ya Eso no lo sabemos Si está en algún registro De la Armada En realidad Por lo menos públicamente Públicamente no Pero Alguien alguna vez La ha fotografiado Y la ha encontrado Y otras veces No está La isla ahí Y otras veces está ahí Si todo esto Es muy misterioso Don Alfredo Muy misterioso Claro ¿Usted conoce extraterrestres? Sí Conocí a uno ¿Cómo sabe usted? ¿Él se presenta A la institución Un extraterrestre? ¿Cómo se lo? No, no, no Ernesto de la Fuente Que fue Sí, de Televisión Nacional De Televisión Nacional Que se mejoró del cáncer Esa fue la persona Que ejerció la sanación En la isla Exactamente Él fue con uno a mi casa En una oportunidad Lo llevó Un hombre Tremendamente alto Muy buen mozo Tengo que reconocer Que hablaba también Muy poco Pero estuvo en mi casa Y conversamos un rato No era una persona normal Como cualquiera de nosotros O sea, uno se da cuenta ¿Qué cosa distinta Tenía parte del porte? La piel Su piel Solamente tenía cejas Pestañas y pelo en la cabeza Y en ninguna otra parte Se le veía nada Su calzado Me acuerdo que era muy especial ¿Y andaba vestido Igual que nosotros? Sí, una camisa escocesa Y unos blue jeans ¿Y qué le dijo él? Habló muy poco Miraba mucho Yo le hacía el quite Pero entre una de las cosas Que yo me acuerdo muy bien Dijo Ustedes Aquí En este país Cada vez que cambian De presidente Hay un terremoto O sea, estamos cerca De un nuevo terremoto Capaz que sí Es lo que me está diciendo Bueno, es lo que ha estado pasando Y si nosotros hemos averiguado La serie de terremotos Que han habido Durante los cambios de gobierno Y hay muchas Que coinciden Muchas Y están Las puede encontrar uno Pero esto Con esto me está diciendo Usted que los extraterrestres Ven el futuro Bueno, si nos adivinaban cosas Imagínense Se supone que hablábamos Por radio ¿No es cierto? Ellos en el sur austral Yo en mi casa Aquí en Santiago Pero sabían Por ejemplo Que tenía un vaso con agua ahí O Ellos eran muy cristianos Y nos enseñaron Algunas cosas Sobre la Biblia Sobre todo A solucionar problemas De la familia Por capítulos De la Biblia Entonces cuando Él nos decía Oye, ustedes tienen Tan problemas En la familia Y vuestro problema Se encuentra En la página Tanto Capítulo Versículo Que se yo Tanto Búsquenlo Y buscábamos Entonces estaba Mi señora Lo buscaba Entonces le decía No, no, no Detente Te pasaste Es más atrás Estaban como viéndolo a ustedes Exactamente Como que nos estuvieran mirando Y los extraterrestres Yo buscaba muchas veces Aparte de la isla De Finchip Están en otras partes Los extraterrestres Según su teoría Yo creo que deben estar En muchas partes Aquí en Santiago Sí, sí Conviven con nosotros Exactamente Sin que nos demos cuenta Claro ¿Qué pretenden Según esa teoría? Ayudarnos Indirectamente Ayudarnos A que cambiemos Nuestra mentalidad Que no seamos Tan salidores Malas personas O lo que sea Malos Pero nadie dice Que ellos sean buenos Bueno Es difícil ¿No es cierto? Son teorías Porque son teorías Pero sabemos Que dicen O sea Dicen que vienen otros Que son malos Que son grises Que no sé qué Pero esto Por lo menos Lo que a nosotros Nos consta Como familia Es que nos ayudaron A crecer A crecer Como persona Y como amigo Y este señor De la fuente Que estuvo En la isla Se mejoró De un cáncer Y volvió Ah, yo lo vi Muriéndose Y volvió Lo vi Lo vi Como lo tengo A usted Ahí al frente Lo vi Hundido En un sillón Muriéndose Que yo me acuerdo Que le dije A mi señora Un mes más Le doy Y desapareció Después Tres o cuatro meses Estuvo desaparecido Y un día Llega a mi casa Como Nuevo Y él le contó Que había estado En la isla Exactamente Y de esto Le estoy contando Hace exactamente 23 años Y está vivo ¿Y qué otras cosas Le contó De la isla De Friendship? No me conteste Por favor Que vamos Ahí a una pausa Comercial Volvemos de inmediato Con don Octavio Ortiz En este apasionante Tema De la isla De Friendship Que estaría En el sur De Chile Y de los extraterrestres En un instante Estoy con usted Y no se olvide Que viene También luego Luis Dimas Cumpliendo 54 años En el escenario chileno Con permiso Últimos días Para la revista Cada día mejor Que celebra Sus tres años Junto a usted Con un CD Oferta espectacular Pedro Mezone Y Vicente Bianchi Con las mejores Canciones De Chile Ya viene El nuevo Y renovado Número De Cada día mejor En la revista Ahora sigue en su pantalla Cada día mejor Procuro olvidarte Siguiendo la ruta De un pájaro herido Procuro alejarme De aquellos lugares Donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas Por ver si te olvido Estábamos escuchando Otro exitazo De José Vélez Que va a estar en Chile En Chile El 8 de diciembre En Temuco El 11 en Maule Y el 20 En la quinta vergara De Viña del Mar Diciembre Está con José Vélez En nuestro país Y estamos con Don Octavio Ortiz Terapeuta En biomagnetismo Que nos está contando Este apasionante tema De la Isla Frenche Los extraterrestres Y yo le preguntaba ¿Qué le dijo Este señor De la fuente De la Isla de Frenche Aparte de su sanación ¿Qué otras cosas le contó? Me contó Que tenían abajo Maravillas tecnológicas Que era muy lindo el lugar Que habían otras personas Que habían llevado A sanarse Algunas personas Que a ellos les interesaba Y Que fue todo muy lindo Y muy cómodo Estuvo ahí un tiempo Hasta que lo sanaron ¿Y ellos se reproducen Igual que los seres humanos Normales? Sí Pero ¿Con quién nosotros Nos comunicamos mucho Digamos que era Como el encargado Ahí de De hablar Ariel Nos dijo En una oportunidad Tengo que confesarles Que yo Yo particularmente Soy hijo de mujer Así que me dio a entender Que había otros Que no eran hijos de mujer Claro Le queda la duda Por lo menos Por lo menos La duda Exacto Y este señor De la fuente Cuando lleva Este extraterrestre A su casa Le avisa Antes Voy a ir con un extraterrestre O llega ahí No, no, no Me avisó Me dijo Mira Anda aquí en Santiago En este momento Varios Varios de ellos Y voy a ir con uno Se están entrevistando Con algunas autoridades Importantes de este país Y voy a ir con uno A tu casa ¿De dónde vienen Los extraterrestres? Nunca nos dijeron El lugar exacto Solamente Ariel En una oportunidad Dijo Porque mi señora Les preguntaba mucho Mi señora Muy preguntona Era la periodista Del grupo Eso ¿De dónde vienen Ustedes? Entonces Ariel Dijo En realidad Somos de fuera De este planeta Pero Pertenecemos A la misma Humanidad Y ustedes Ustedes Los terrestres Sí Nunca miran Más allá De las pléyades Y ellos Comen igual ¿Ustedes sirvió algo Este extraterrestre En su casa Un café Una bebida Líquido Tomó un jugo De fruta De fruta natural De ahí de la parcela Correcto Se alimentan igual Que nosotros Sí Parece que algo Hablamos algo de eso Me acuerdo que Ellos comían Mucha espinaca Comían muchas verduras ¿Qué le puedo decir Don Octavio? Tengo ciertas dudas yo Usted en su casa En su casa A lo mejor no tiene ninguna A lo mejor sí Es válido Los dos puntos de vista El tener dudas Y el no tenerlas Él había una cosa Experimental Nunca he tratado De convencer a nadie Yo cuento nuestra experiencia Personal Que fue una cosa bonita Familiar Porque esto le ocurrió A nuestra familia A nuestra hija A mí Y después A algunos amigos Que han estado ahí Y ufólogos Muchos ufólogos ¿Y los extraterrestres Se mueren también? Se mueren ¿Y cuánto viven de tiempo? Me imagino que mucho tiempo Mucho más que nosotros Seguro que mucho más Él habló mucho De la primera guerra mundial Y dijo En mis tiempos Había que tener mucho Ñeque para manejar Los aviones Nos dijo Figúrese Cuánto tiempo ha pasado Un set de revistas De Holanda Comunicaciones Que está en la revista El Silla Revista B La revista Cada día mejor Que estamos remodelando Para volver con ustedes Próximamente Quiere suscribirse A esta revista El Silla Vea Cada día mejor 233-44635 233-44635 Y un libro De Isabel Allende Memorias del Águila Y del Jaguar De la Feria Chinera El libro para don Octavio Muchas gracias Le agradezco mucho Su interés Don Octavio No se pare por favor Un gusto saludarlo Gracias Muchas gracias Y nosotros nos vamos por aquí A concretar con Gonzalo Rojas ¿Qué le parece Gonzalo? Me parece creíble Lo que escuché Don Octavio Eso me parece Y que por lo tanto Su testimonio A mí me hace pensar Que hay algo Que es posible Que exista esta isla Estamos en la duda Estamos en la duda Digamos la verdad Estamos en la duda El mismo Octavio Dice que hay fotos Que de repente aparece la isla Y de repente no aparece Entonces es una cosa Sobrenatural Sin duda ¿No le parece? La próxima semana Seguimos conversando con Gonzalo De todas maneras Y ahora lo quiero invitar Al comercial Del recuerdo Algo comienza a vibrar En mi piel Se acabó el gris Se acabó el frío He sobrevivido Todo un invierno Y estoy viva Súper viva Quiero color Quiero calor Es mi momento Es mi lugar Es el verano El comercial del recuerdo Con la presencia imponente De esta chiquilla estupenda Que es María José Prieto Cotidian creó un producto Especialmente para la incontinencia fuerte Cotidian Premium Ya que tiene un indicador de humedad Y un sistema neutralizador de olores Que brinda máxima discreción Durante todo el día Así es Porque con Cotidian Disfruta como siempre lo has hecho No olvides Cotidian Y Cotidian invita a un sensacional concurso Regala un año de pañales para el adulto Enviar mail a contacto.cotidian.com Contacto.cotidian.com Anótelo y envía el mail Porque podrá contar con un premio espectacular Un año de pañales para el adulto Regala Cotidian ¿Qué tiene que enviar? Tiene que enviar para quien quiere el premio Y por qué dejar datos Nombre, apellido, teléfono y dirección Y ya estás participando en este premio Que equivale a 1.440 unidades de pañales Que digo Cotidian Plus 1.440 unidades de pañales Cotidian Plus Te regala este nuevo concurso Contacto.cotidian.gmail.com Contacto.cotidian.gmail.com Tienes que contar para quien quieres el premio Y por qué Y dejar tus datos Nombre, apellido, teléfono y dirección Y ya estás participando No dejes de concursar Porque puede ganar un premio espectacular Y ahora vamos Con el hombre que está cumpliendo 54 años En nuestros escenarios Aquí está la presencia de Luis Dimas Al nacer un verano Una tarde Y yo la vi Al ver la majestuosa De ella Me enamoré No importo que me dijeran Imposible es tu querer Tú eres solo un muchachito Ella es toda una mujer Qué feliz Entonces me sentía Porque tontamente presumía Que a mí solamente ella quería Y que el amor me juraría De pronto ella me dijo La aventura está acabada Nunca, nunca olvidaré La burla de su mirada Ay, ay, ay Nunca, nunca olvidaré Penas juveniles son Las que aquejaron Mi corazón ¿Cómo olvidar a la gente De esas penas juveniles para adelante? Por último Gracias por 54 años de carrera ¿Cómo olvidar a la gente Como Lalo Valenzuela? Como Lucho Zapata? Como el mismísimo Gervasio Un misterio de toda la vida ¿Cómo olvidar a la gente Como Sonia Viveros? ¿No es cierto? ¿Te acuerdas? Vicky Valdés Tantos nombres que se vienen a la cabeza ¿Cómo olvidarlos? ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar cuando todos los jueves Siguemos con Lalo Valenzuela Hacer karate A San Bernardo ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? Llegando 54 años No, síganme nomás Porque se me había quedado esto Gracias 54 años en los escenarios ¿Chinero has pensado alguna vez En el retiro Lucho? La pensé en un tiempo atrás Pero vino la película Y muchas cosas Ah, la película Un concierto no olvidado En el abril Viene el 14 de abril El estreno Por supuesto En primera fila Tendremos a Alfredo Lamadrid Muchas gracias Seguiremos en los escenarios Seguiremos en los escenarios ¿Te gustaría volver a empezar? Creo que sí Me encanta esto Te encanta Yo tengo miedo de terminarlo De todas maneras Un set de revistas Gracias De Holanda Comunicaciones Esta revista El Silla Revista Vesta También revista Cada Día Mejor Saludos Si quieres suscribir A esta revista 233-44635 233-44635 Y también Un perfume Salvador Dalí Que solo está en las mejores tiendas Para Lucho Dimas Que ha cumplido 54 años en el escenario Y realmente con mucho éxito Muchas gracias Lucho Felicidades Suerte Y nosotros Nos vemos el próximo domingo Si Dios así lo estima conveniente Chau, chau Que le vaya muy bien El que conquistarás Cada Día Mejor En tu vida Siempre habrá una ilusión La alegría La confianza El amor Y la esperanza Es la vida Es la vida Es tu vida Cada día Cada día Mejor Cada día Mejor Es la vida